Gracias, yo tengo una presentación en PowerPoint y tenía otra muy bien escrita, pero salí muy afectado ayer de la última conferencia por el gran contenido ideológico y creo que eso es lo importante porque lo metodológico, la gestión cultural, todo lo que estamos acá más o menos lo hacemos de forma parecida. Entonces voy a empezar parafraseando a Luis Alberto Quevedo, director de Flaxo, y liberense como yo y como Julio, que está allí sentado, diciendo que todo límite genera una frontera y esa frontera es tan valiosa cuantos poros hace a ese límite. Nosotros vamos a presentar hoy el proceso de postulación del portuñol como patrimonio cultural inmaterial. Y elegimos ese nombre largo, aunque la gente en la frontera lo conoce como Jodigo Gullinche, porque es un proceso de patrimonialización y nos ceñimos a esa definición larga por ser metódica y seria, y porque es un tema metódico y serio, aunque en la historia de nuestro país el portuñol más que nada ha sido objeto de burla y discriminación. Y porque además es un proceso con la gente, porque obviamente no está dentro de nuestros preceptos como Centros MEC jugar en la cancha del lobby político, de la presión de los grupos organizados, como ha ocurrido anteriormente para algunas declaraciones patrimoniales y inmateriales de la humanidad. Primero porque no hay entre nosotros, como decía, ese precepto institucional y porque tampoco hay una organización de los portuñol hablantes o de los fronterizos, ni en Uruguay ni en Brasil. Y quizás cuando empezamos a caminar con esto, junto a Julio y a otros compañeros en Rivera, nos dimos cuenta que un objetivo que no nos había marcado en un principio, pero quizás se deslinde de eso, es generar esas organizaciones de interesados, de fronterizos portuñol hablantes y no portuñol hablantes, pero que lo tienen como parte de su patrimonio concreto e intelectual. Crear nada más y nada menos lo que Gramsci llamaría el intelectual orgánico. Así de grande somos nosotros. Llama la atención desde un principio que esta propuesta venga desde el MEC, desde el Estado, porque aunque no vaya a morir ninguna vaca sagrada con esto que estamos haciendo, ni van a echar a ningún director de educación por lo que estamos haciendo, pone en conflicto el concepto de Estado, de Nación, de Lengua. Por lo menos en el debate entre los intelectuales del norte de Uruguay y entre la población, y la prensa que lo toma de dos maneras, o de la manera chavacana del espectáculo del momento, o lo toma de manera seria. Primero por eso genera ese conflicto, y por otro porque es el propio Estado el que propone esto, es el MEC. El mismo Estado que genera el límite y que genera las situaciones de vivir en un límite, las situaciones legales, económicas, lingüísticas, educativas, es el propio Estado el que está proponiendo la patrimonialización, o proponiendo que se debata sobre la posible patrimonialización. Pero a su vez es una parte del Estado muy sui generis, hablamos de los centros MEC, nos conocemos pero queremos hacer hincapié en una característica propia, la autonomía de la planificación que tienen las coordinaciones departamentales. Y acá no es que yo que sé todo de cultura, se me antoja que en 2016 voy a hacer el carnaval riverense más uruguayo. Sino que hay la planificación, se desprende el contacto directo y continuo, como decía Daniela recién, con la población, con los socios del lugar, y por lo general con los que nunca son escuchados. Porque hay que tener en consideración, y no hay que tener miedo a las palabras, lo revolucionario que es llegar a un lugar y decir vos que nunca tenés palabra, ni voto ni nada, ahora por medio de nosotros, o si te apoderás de esta herramienta que te damos que es un centros MEC, podés reclamar lo que a ti te parezca que hace parte de tu bagaje cultural. En todo este proceso hay dos temas que están rondando siempre, desde el punto de vista ideológico. El tema del poder y el tema del Estado. La declaración patrimonial, la posible declaración patrimonial de Portuñol, no significa que el Portuñol se enseñe en escuelas, o en liceos, o en universidad, ni se transforme en la segunda lengua oficial del país, aunque en nuestro país no tiene una primera lengua oficial, el castellano o español no es la lengua oficial del Estado. No significa eso. Significa un reconocimiento como patrimonio, como tanto es el candombe hoy en día, o la murga, como también debería ser el cocoliche o las expresiones zafros que aún siguen existiendo en Cerro Largo, el Portuñol es parte del perfil uruguayo. Esa es nuestra intención. Entonces ahí siempre está el poder y el Estado, decíamos. ¿Por qué? Porque seguimos... Acá también afecta el centralismo estatal. Acá también afecta la lógica centro-periferia. Todo nace, como se dice, detrás de un escritorio y llega al territorio. Pero cuando llega al territorio hay otro escritorio que luego lo manda a los territorios más pequeños. Esa es la lógica centro-periferia. También hay un poder de la academia en definir cuál es el objeto de estudio. El Portuñol ha sido desde 1958 objeto de estudio. Y ese objeto es como las personas se comunican, se interrelacionan, se enamoran, se divorcian y tienen hijos y así se comunican y así se transmite el conocimiento. Ese es el objeto de estudio de la universidad desde 1958. Cuando Rona comienza su primer estudio sobre el Portuñol. El poder de la discriminación social y cultural desde el propio Estado, varias de ellas, y una de ellas es la discriminación lingüística. Porque en nuestro Estado, y acá sí le voy a pegar una vaca sagrada, hubo políticas educativas policíacas contra el Portuñol. En épocas de extremo nacionalismo, José Pedro Varela. Y la dictadura de los 70. La modernización del Estado tiene como una de sus grandes tecnologías la escuela pública. La escuela pública en el norte de nuestro país, de nuestro actual país, significó la exclusión de un montón de uruguayos que hablaron toda su vida portugués, porque es la lengua madre de esa región, no es el español, serían excluidos de los centros educativos. Y bueno, y luego, obviamente, en la dictadura, porque el nacionalismo hacía que el castellano era uno de nuestros símbolos a levantar. Y otra época fue, en las épocas cuando se le vieron los dientes al más voraz neoliberalismo, que fueron los años 90, donde políticas uruguayas, brasileras y argentinas propusieron, en un principio, paseo desapercibido, pero que en las escuelas uruguayas de la frontera se enseñara portugués, el buen portugués, y en las escuelas públicas de primaria de Brasil se enseñara español, el buen español, pero para eliminar el portuñol. Porque había que saber bien el idioma de tu futuro cliente, nada más. No era un hermanamiento, era la extinción del real Mercosur, o la real comunión de pueblos, existente mucho antes del propio portuñol. Ahora sí voy a pasar acá. El proyecto tiene, está andando, tiene por lo menos dos años más, tiene estos antecedentes que ahí aparecen, la respuesta de UNESCO a un proyecto que presentó Lucía, o sea, acá el de la dirección de Centros MEC. La UNESCO, el proyecto, poco más, poco menos, hablaba de hacer un concurso reivindicando el portuñol de guiones literarios y cuentos, ¿verdad? y la UNESCO se presentó un fondo, el proyecto se presentó un fondo de salvaguarda de la UNESCO, y la UNESCO dijo que el portuñol no debería recibir los fondos porque el portuñol no era una lengua en riesgo, sino que estaba muy viva. Bueno, ya que estaba viva, le dimos para adelante. En 2012 y 2013 hicimos esa ficha que aparece ahí, que es el Saraudo de Aleto, donde cuatro artistas, dos riverenses y dos artiguenses, Fabián Severo, dicen ahí, Fabián Severo, Ernesto Díaz, Chito de Melo, y John y de Melo fueron a Cerro Largo, a Rivera, obviamente, y a Artigas, y ahí, sumándole a artistas locales, se leía y se cantaba en portuñol. Y en 2013, la diaria se hizo eco en el Día del Futuro de esta movida allá, y se generó un taller de prospectiva sobre varios ejes de la frontera, y uno fue el portuñol. Situación local. Existe una rica producción artística en portuñol, literatura, dramaturgia, música, y hasta en artes plásticas, porque hay una característica propia de la utilización de cosas muy particulares de la frontera. No estoy hablando de Rivera, estoy hablando de toda la frontera, Artigas, Rivera, Cerro Largo, y ahí en Damaiz, hay más para abajo todavía, pero ahí en esos tres departamentos más se concentra. Hay una extrema negación de la riqueza cultural a causa del vilipendio histórico. Si toda una vida te dicen que está mal, entonces terminás diciendo que está mal hablar, expresarse, bailar samba antes de bailar candombe y llevar a tu novia o a tu enamorada a ir a otro lado en vez de... O sea, la vida cultural es totalmente diferente, pero si toda una vida te dicen que está mal, entonces terminás asumiendo que está mal. Hay una gran cantidad de uruguayos que tienen el portuñol como su segunda lengua o como lengua madre. Hay casi 400.000 personas en un país de 3 millones y poquitos que manejan el portuñol. Como lengua madre significa que nacen con el portuñol en su casa y se encuentran con el castellano a los 5 años en la escuela y parece loco, pero es así muy real en el interior del norte de nuestro país. Y hay una polífica producción académica sobre este y ahí pongo objeto de estudio, una acotación. La totalidad, no la totalidad, pero con muy escasas excepciones, esa gran producción académica es escrita por gente del sur de nuestro país, por los que viven acá. Hay muy poca producción académica escrita por gente que vivió y vive en el norte. Por eso, en la grilla de ponencias, las personas que llegan ante las ponencias, la gran mayoría son personas del norte porque también hay la posibilidad de generar producción académica desde allí, desde el norte, viviendo allí. Abajo, lo que aparece abajo es el logo del hablar al ser, Jodío Buyinche. El portuñol, como lo vemos, como tradición oral y quedó demostrado en una de las ponencias cuando Ana Rodríguez es una antropóloga tacuarembuense, nos demostraba con grabaciones que se pasaba de generación en generación recetas y cuentos en portuñol en Tacuarembó, pero Tacuarembó allá cerca de Durazno y en Rivero, obviamente, más cerca de Bichadero, como variable del portugués en Uruguay, y eso es una conceptualización de los lingüistas, con variaciones en urbano y lo rural, por eso hoy en día no hablamos más del portuñol sino de los portuñoles, en cada frontera es diferente y ayer hablábamos con algún monteviano que conocía el portuñol de Cerro Largo que es mucho más cerrado, es mucho más rural y como parte de una realidad cultural singular que es la frontera de los estados. Bueno, ¿en qué es? El proyecto es este, es un ciclo de ponencia y presentaciones artísticas, presentaciones de libros y escritores, de escritores locales, debate con los asistentes en las actividades, definición de la cultura de frontera, recomendación de la Comisión de patrimonio cultural que no dice bueno, el portuñol sí, pero dentro de qué, de una cosa mucho más grande que es la cultura de frontera y bueno, había que definirlo, una provisión académica realizada por primera vez por los fronterizos y definición de políticas públicas a raíz de la patrimonialización, o sea, una declaración patrimonial trae consigo, debe desprender un montón de políticas públicas de reafirmación de ese objeto de estudio que se transformaría en objeto de patrimonialización, pero nunca dentro de la formalización, nosotros estamos dispuestos a bajar la propuesta si la patrimonialización significa la normalización del portuñol, que el portuñol se enseña de alguna manera que comienza a tener reglas ortográficas, bajamos inmediatamente, porque lo más vivo y lo más rico que tiene el portuñol es que no tiene reglas, es totalmente anárquico. Bueno, ahí aparecía, no se ve, pero aparece un montón de tapas de diarios, simplemente no se ve, pero la primera es del diario El País, que el diario El País dentro de esa lógica de la desinformación, dijo que nosotros pretendíamos que fuera patrimonio inmaterial de la humanidad y eso explotó en el mundo y las agencias de prensa muy perezosas de nuestro planeta copiaron y pegaron lo que dijo el país y el otro día a Julio y a mí nos llamaron de Italia, de España, de Brasil, obviamente, Chocho, lo vasilero, porque pensaban que íbamos entregar el territorio, pero, ¿y por qué esta grande de la revista ajena? Porque fue la única que fueron hasta el lugar y además lo puse ahí porque es hecha por dos artiguenses y conoce, primero por el concepto, la primera del bagazo, porque esto arranca con Fabián Severo, con la difusión que tiene Fabián a nivel nacional como escritor, esto que estamos haciendo nosotros, lo que significa el Chito de Mero en el norte del país, un músico, es como el rebrote de la cultura fronteriza. Bueno, ahí tampoco se llegó a ver, pero era un montón de fotos de las actividades que fuimos haciendo, donde, bueno, ahí enumerábamos un poco que fueron ocho noches con 35 artistas, con 16 panelistas, Carmen Curbelo que está acá sentada fue una de las panelistas, en ocho lugares, aproximadamente 500 participantes, donde venía gente de Acehuá, de Melo, de Vallé, de Yaguarón, iban a Rivera, decimos en lugares diferentes en Rivera, iban, nos llamaban, nos mandaban mensajes, ¿cuándo es la próxima? únicamente para escuchar y para ayudar y contagiar en su pueblo. En el 2016 va a tener una característica bastante diferente, se nos criticó en Rivera que era muy académico, es cierto, es académico, porque en nuestro país infelizmente, y lo digo con todo respeto a la academia, la academia tiene un peso desbordante en esto patrimonial, tiene que arrancar por la academia, hacer un constructo muy fuerte de lo que se quiere patrimonializar, primero que nada para romper eso, porque no hay tampoco como decía al principio una realización de Portuñol Hablantes, eso se va a ir generando en el 2016 en Artigas, Rivera y Cerro Largo, en debate, ahí sí directamente con la gente, en un proceso de hacer una evaluación más fina en definir cuál es el Portuñol o los Portuñoles que se quieren patrimonializar y por ahí va a andar en el 2016. Quiero terminar con una cosa cortita, cuando el diario El País saca esto y bueno, y la Globo, la Bandeirantes, Canal 12, todos nos llamaban, nos entrevistaban de que iba a ocurrir esto, al otro día que estaba marcado el 17 de julio que fue la primera noche, obviamente la prensa riverense previo a eso nos llamaron a ambos coordinadores, al otro día nos llaman para saber si se había declarado patrimonio. No, no, pero es el comienzo de un proceso. Entonces está el otro extremo, es que hay tanta bronca y tanto orgullo y tanto amor retenido que es para allá. También hay que jugar en las dos canchas, en el proceso muy metódico y en la camiseta y el corazón. Es eso. Gracias.